Estudiar en el Instituto Tecnológico Superior de Misantla es el regalo más grande que mi madre y mi hermano me han dado. Aquí, cada día es un nuevo reto. Viajes al extranjero, grandes compañeros, excelentes docentes. Creo que el tecnológico es la oportunidad que necesitaba para tener un mejor futuro. Veracruz ya cambió y me gusta ser parte de ello.